Hoy vamos a cantar una canción. La canción es naranja dulce. Pero primero vamos a practicar tres palabras de la canción. Naranja. A mí me encantan las naranjas. Limón. El limón es muy ácido para mí. Muy ácido para mí. Abrazo. Abrazo. A mí me encanta abrazar a mi familia. ¿Listos para cantar? Primero vamos a cantar despacio. Después normal y después rápido. ¿Listos? Primero necesitamos las manos. ¿Tienes tus manos listas? Manos. Manos arriba. Manos abajo. Manos a los lados. Manos adelante. Ok. ¿Listos? Primero, despacio. A la una. A las dos. Y a las tres. Naranja dulce. Limón partido. Dame un abrazo. Que yo te pido. Muy bien. Y ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido. ¿Listos? A la una. A las dos. Y a las tres. Naranja dulce. Limón partido. Dame un abrazo. Que yo te pido. Y ahora más rápido. ¿Listos? A la una. A las dos. Y a las tres. Naranja dulce. Limón partido. Dame un abrazo. Que yo te pido. Muy bien, amigos. Esa es la canción. Es corta, fácil y súper me encanta. If you like that video, give it a súper me encanta. Share it with your friends. And if you want even more resources, head over to bilingualfamily.us and sign up for our newsletter. Thank you so much for watching. And remember, second language acquisition is all about relationships. Adios. 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 Adios.